Hey! Buenas a todos y bienvenidos a otro probando campeones con gran... La maos no es un chiste Probamos esta vez, jugamos con el campeón Malthazar La verdad, ganamos una partida que al principio pensé que iba a costar Iba a costar por el tipo de habilidades, no estoy acostumbrado a este campeón Ahora les voy a mostrar las habilidades y vamos a ir directo al video La verdad, no ganamos por mi, ganamos porque otros jugadores Tenían, no sé si más claras las cosas o tenían mejor preparadas las jugadas que yo O estaban más acostumbrados a los enemigos Esta habilidad lo que hace es anular que el enemigo hable, pueda hablar, comunicarse con otros Pero como aquí nunca muchos a estos niveles no usan mucho el chat, no importaba Pero el golpe que les daba era bastante interesante Si bien se pudieron marcar un padre de Peredix porque había otro Malthazar en frente jugando contra nosotros Estuvo bastante equilibrado la partida Incluso creo que lo jugué bien porque el Malthazar enemigo murió varias veces ante mí Después podemos invocar unas arañuelas que atacan al enemigo Y se identifican y cuando mueren y nosotros le pegamos a las arañas se multiplican O sea, está bastante bien esta habilidad Se volvió bastante interesante a lo largo de la jugada Después estaba esta que le daba una maldición que le iba sacando vida al enemigo de a poco Y cuando moría ese enemigo, si moría mientras estaba la maldición se pasaba a la otra Y esto inmovilizaba más o menos a los enemigos Y la pasiva de Malthazar es que después de un tiempo que no lo atacaban Se generaba un escudo alrededor de él que inhabilitaba ataques en masa Fue una partida bastante interesante porque aprendí varias cosas en cuanto a jugadas técnicas Así que no tiene pérdida Ahora voy a jugar con otro personaje y le voy a hacer la presentación Así que nada, espero les haya gustado mucho Y dentro vídeo Vale chicos, estamos dentro Bienvenidos, me imagino que habré hecho un vídeo de presentación 30 segundos, para que amanezcan los súbitos Por ahora sueñen con ser unos guiniones Ok, cambiaron la música, las facciones Se ha escapado de que no ha sido Gracias por interrumpirme, personaje, masajar Cambiaron la voz que te habla dentro del LOL Esto está bueno en cierto punto Adelante, mortal, presencia a tu final Ok, y baila Dos cosas buenas Se generaron súbitos Gracias Estoy en nivel 15 Les están dando una paliza a mis compañeros del medio De bastante... Ah, que hay 3 personas en el medio Muy bien Excelente Nada, que quede más solito Me imagino que será el jungla y los dos que estarán ahí Jungla no sé si hay acá No, no hay nadie que... No hay nadie que quiera ser jungla Y se cargaron a alguien que no sé quién es Vale, este personaje... Este personaje es bastante bueno Bueno, en cuanto a la 2 A la técnica 2 Que le digo yo Creo que estoy sin enemigos en esta parte de aquí Esta es la primera habilidad que tiene Crea un portal que inhabilita el chat de los enemigos Que la verdad no es mucho con respecto al juego temprano Uy, se me fue el audio del juego otra vez Esperen que corrijo esto ¿Tenemos Malzahar contra Malzahar? Ah, ahí está Me cacho en el juego... Ah, vale Ahí volvió el audio Nada, mi oponente que es el mismo personaje que yo Así que aquí el que mejor sepa usar el juego Será quien venza Vale, tenemos la 2 La spawneamos Es una especie de araña Que ataca enemigos, ¿vale? Que es exactamente lo mismo de un lado que del otro ¿Vale? Y me la acabo de cargar como un campeón Como es una... Siempre digo lo mismo Como es un jugador Algo que ataca de lejos Vale Spawneamos esto Y seguimos atacando Yo digo spawnear porque estoy acostumbrado al Minecraft, ¿saben? Pero sé que no se le dice spawnear Vamos a atacar así Me voy para atrás Me cacho en 10 Nada Esto va a ser una guerra de quien hace mejor los combos Para poder salir de aquí, ¿sabes? Ostras Muy bien Muy bien Me voy a tener que ir para atrás En cualquier momento Porque me están doblando Y me van a doblar porque se me acaba de juntar un karen Que vamos a ver si lo podemos atacar Que parece que no ¿Vale? Voy a ver si lo puedo atacar Uy Uy, 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 uy Uy, 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 yuda Toma Uff Se me está complicando la cosa Voy a volver para atrás No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Para atrás No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Porque está muy solo todo Todo, vaya por Dios Voy a ver si le puedo empezar a dar un poquito al Garen Vale Vale, vale, nada Aquí me toca defender torreta a full Vale, vale Dos golpes, dos golpes que se llevó De gratis el Garen En el medio Le están llevando mejor porque yo me estoy comiendo A los enemigos, ya saben Vale, toma, toma Toma Toma, no sé que es la habilidad esta Ahora la vamos a probar, vale Ah, ya me acuerdo que es esto Lo da como, uy Mira, lo cargué, vale Vamos a vaquear Vamos a vaquear, esta habilidad lo que hace No me acuerdo, inflige Daño mágico Si la víctima muere, Mazzarajar obtiene Maná y las visiones se prolongan Hacia otro enemigo, vale Básicamente es una habilidad Para aumentar el maná Si matamos un enemigo Y para hacer cosas distintas Básicamente Creo que anula al jugador De alguna forma O algo por el estilo Pero está bastante bien Le voy a dar a la D Así me transporto rápido Y no pierdo tiempo Los del medio Están bastante jugados Vale, no Está bastante jugado el oponente de ellos A ver Vale, yo estoy Yo no me teletransporté Y no sé por qué Así que nada Una habilidad desperdiciada Vale Yo creo que el águila esa congelada Que está ahí muerta Renacía Pero no me acuerdo Si era así Alguien mató al Garen Vale Del otro equipo Quiero ver Si puedo utilizar La habilidad Que tengo Del masajar Ahí Y Ahí Y ahí Vale Y así Toma Y toma Por favor Alcánzalo Listo Lo maté O sea Estoy bastante ciclado Lo que viene siendo ¿No? Vale Hacemos así Me voy a despedir Primero de los súbditos Porque Si bien es cierto Que mucho no No molestan En cuanto al combate Eliminarlos Para que los minions Puedan ocuparse De la torre Nada Una tontería Porque Hacemos así Me va a alcanzar Toma No puedo utilizar la habilidad Pero le damos a la F Y prolongamos un poquito más Hacemos así Para que mi bichito Reviente Hacemos así También Y ahora Hacemos así Y esperamos a que los minions vayan Mi zorrito Se encargue Spawneamos una arañuela Que nos sigan Y vemos que pasa Nada Lo dejamos a la mitad de vida Y le voy a dar a los minions Porque puedo darle a los minions Si spawneamos otras arañas Nada Así Se está volviendo más fácil De lo que pensaba Que se iba a volver ¿Saben? Vamos 8-4 Multiplicamos A doble Mi que es un que? Ah, vale Mi compadre Yo pensé que había dicho Mi padre es un cadáver Vale Vamos a ver si la podemos hacer así Bien Me va a matar Porque está demasiado cerca Nada Esta Esta la perdí como un torpe Nada, nada A ver si lo podemos A ver, a ver Esperen Porque por ahí Lo alcanzamos No, no creo ¿No? No, me van a matar los minions Vale A ver si podemos Hacer un contraataque Vale Vale No le queda nada a él Y no me queda nada a mí O sea Si aparece El El enemigo Y creo que ya va Así que vamos Un aliado Ha caído Ahí Ahí Tiempo es breve A ver Quiero ver si puedo alcanzar Sin que los minions me store Ah, tengo la ulti Ah, no Pero no la puedo usar A falta de manaje Vale Y me doy de aquí Porque el otro manzajar El otro manzajar Va a venir para acá No va a reventar La verdad Este personaje me está gustando Siempre los personajes de distancia Me gustan Porque tienen más Rango de acción En cuanto a No perder la vida Básicamente Quiero ver Porque si vendo Este anillo Eh, no No, que comprar No, vender 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 Quiero algo que me beneficie más Que va a ser esto Que son las siguientes botas Que creo que hice un desperdicio Pero bueno Todavía no Ah, muy bien Ya solo quedan escombros No controlo bien Lo que vienen siendo Eh, las compras Saben No sé que Que objetos van primero Y que objetos van después Si alguien sabe Pónganme en los comentarios Pero vamos Tu compañero está muerto Eso no está bien Vale Vale Aquí está bastante bien Vale Vale Toma Ahí tienes Ahí tienes Ahí tienes Ostras Ostras que me reventan Pues toma Pues ahí tienes Pues comete esta también Y esta también El Garen va a perder Vale Eh, aquí Bien apuntado de ese ataque Eh, sacamos un súbdito Y le damos poli Toma Ahí estamos Y otra más Chin Bien Por lo menos para mantener Para hacer que mantengan la distancia Los enemigos Las habilidades que estoy usando Son bastante buenas ¿Sabes? Ahora bien Eh, no sé muy bien Si funciona todo lo que estoy haciendo O no Vale El Malzahar este Se quedó rezagado El Garen Se mandó bastante al frente Que no le sirve Otro Malzahar Vale Reventamos al Malzahar enemigo Y nos hacemos con Una victoria Creo Vale Listo Uno muerto Me falta el Garen Que se acaba de escapar Como pudo ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ver si podemos alcanzarlo O reventarlo Que está a nivel 6 creo ¿No? El Garen está a nivel Esperen que a pesar de poco Aprendí a usar esto Nivel 4 Está Uff Bastante rezagado Se encuentra el campeón Vale Uy Y volvió Volvió por más Voy a ver si puedo Uy Perdón Se me escapó La verdad Y se me escapó la habilidad Voy a vaquear Porque me falta vida Y me falta mucho maná ¿Vale? No No por nada Toma No sé si quedarme peleando Aunque me falte poco maná Porque el Garen Se tiene que acercar siempre Para darme Pero donde se acerque Me va a reventar Vale Como ahora ¿Ven? Pero Aprovecho que te juego Ostras Vale Así Así Uy Vale Así Y subimos de nivel esto Y se va Se va Quiero ver si puedo Vale Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Hacemos así Tengo miedo De que aparezca el otro Que viene de fondo Y me va a reventar ¿Saben? Vale Hacemos así No pasa nada Mira Me voy a quedar Me voy a quedar acá Farmiendo minions Así evito que avancen Y nada El Garen Tuve que El Garen Supongo que tuvo que vaciar ¿No? Si Es fantástico A la put A la put Ven aquí A la torre Eso Muy bien Me encanta tu forma de jugar La verdad Hermosa tu forma de jugar Nada Voy a ver si lo puedo alcanzar O si no Este maltajar Que está aquí Se acabó Se acabó lo que se daba Adiós Esta zona Es mía Es que me van a reventar En cuanto Puedo Toma Ahí tiene Vente pa' acá Ahí estamos Vente pa' acá Oye Que no lo vi 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 Pensé que se había ido Y no había entrado yo A los arbustos Bueno Son cosas que pasan Esto me da Más 30 300 de maná Y para las habilidades Me viene bastante bien Vale Ahí estamos En cuanto reaparezco Me teletransporto aquí No perdimos Uy Nos están alcanzando En cuanto a las 15 Esto se puede poner Se puede poner complejo Tenemos la ulti Que es el agarre infernal Que lo usé solo una vez Que anula a los enemigos Vale Ahora hacemos así Pin Vamos para atrás Porque lo quiero alcanzar Toma 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 Ostras No puedo ir para atrás Ahí está Vale Anula Anula No aluna No aluna No 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 Vale Vente pa' acá Vale Hay un problema Y es que me bajaron Mucha vida de repente Y estoy en la misma situación Que estaba antes A ver Un poquito peor Acabo de recibir Algo que no se que es Ah porque por ahí Mis compañeros Reventaron a un A un boss Del campo Voy a entrar a cada una De estas zonas Con la La con Que susto chaval Que susto Me hizo pegar el cabrón Que susto Me hizo pegar el cabrón Le juro que yo me acerqué A los arbustos Pensando Que podía haber Alguien Pero ni idea No sabía Nada Nada Que me parece Que acabo de vender La torre De una forma Tan espectacular Que mis compañeros Me lo van a agradecer Miren Por lo menos De este lado Estamos avanzando Saben Acá vamos a llegar A torre Acá voy a tratar De moverme rápido Pero No No voy a poder Hacer mucho Les voy avisando Que aquí Dios No, no, no No, no Llegaron Vale Vamos a ver Si los minions Hacen el trabajo Que tienen que hacer Pero La veo complicada Vale No se Vale Voy a ver Si puedo Los alejo Por lo menos Toma Vale Vale Ahí tenemos esto Vale La torreta del fondo Vale La torreta del fondo Tengo tres En el mismo campo Nada Voy a mandar esto Voy a meterle esto Vale Y vamos Voy a avanzar Junto con los minions Pero Se va a complicar Bastante El poder hacer daño Acá Saben Vale Hacemos así Pick Listo Vale Hacemos así Hacemos así Hacemos así Me está complicando mucho Saber lo que es lo que está pasando En este preciso instante En el campo de En el campo de batalla Saben Vale Hacemos así Porque el masajar este Se mandó muy al frente Mira Con tan solo repeler A los enemigos Ahora Toma Pues toma Ahí me vuelvo para atrás Ahí estamos Otra más Otra más Vale Bien El masajar este Va a caer Pero vamos Como te lo digo yo Vale Pero no Porque ahí atrás Fue alguien más Y está atrás Esperándome el gare Que yo esta me la conozco Porque yo me la voy a hacer Tres veces Y no voy a volver A ir hacia atrás Me curo Me curo Tengo al masajar atrás Que está esperando Que el gare Me embosque Así de risas Así que Que vamos a hacer Pues vamos a ir por atrás A ver El gare Supuestamente Vale Hacemos así Bien Porque esas torretitas De ahí Lo que hacen Es avisar Si el oponente Está cerca Vale Y el gare Me estaba escondido Donde yo dije Que estaba escondido Yo me escondo Y voy para atrás Vale Aparece el gare Y hago así Y hago así Y hago así Y hago así Y me revienta Porque me revienta Porque no sé Por qué un gare Derriba el 9 Y eso que fue Debe tener algún item Así de esos tochitos Que revienta No hay otra forma No creo que haya otra forma De verlo Pero bueno También porque gare Es un tanque Pero vamos Ahí está yendo Nuestro gare A reventar Y esta partida La vamos a ganar Porque los cabrones No se dieron cuenta Que le estábamos Reventando Por arriba Miren Yo dejaría esta torreta Y me iría para arriba A jugar con mis compañeros Porque la partida Ya prácticamente Está ganada Vamos a ir por el medio De vamos a dejar Que estos dos Hagan lo que tienen Que hacer acá arriba Que yo no entiendo Muy bien que es Vale No Si esta partida Esta partida Ya está ganada Si tiramos Estas dos torretas Entran cuatro jugadores Por el medio Y listo Está completamente loco Vale Vamos a reventar Por este lado Listo Ya estamos O sea No tienen tiempo Físico Para poder proteger No se que habrán hecho Mis compañeros Entre medias Pero Por GG Por GG Fin Vamos con la otra torreta Dejemos que pasen Primero los minions Ahí estamos Una de tus torretas Es escombro Listo Vale Y ahora Este que no tiene limitadores Va con una tanqueta Que los enemigos Les va a apostar Si o si Proteger Reventamos acá Tranquilos Que esta ya cae No se alejen No se alejen Que esta ya cae Bueno Bueno Listo Vamos Nada Que se acabaron Los minions De este lado Vale 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 Listo Una menos Y la segunda torreta menos Me voy a acercar un poco más Para ver que está pasando De fondo Y ven Por esto dije Que me quería acercar Hacemos así Hacemos así Bien No 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 A mis compas No A mis compas No Toma Así Así Pues que me van a matar Pues que me va a matar El águila El bicho este Nada Hacemos así Y hacemos así Y hacemos así Dale 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 H Dale Dale H Me cago en Todo Listo Bueno Por lo menos Reventamos Que hace esta cosa De maná Vale Comprar No pasa nada Nos teletransportamos Ahora Al fondo Reventamos a esta Ashe Y al condorito este Y listo Nada Que No sé si tendría que volver acá Es ir a saco A por esta torreta O venir para este lado Y ayudar a este Garen Que La está veniendo bastante difícil Vale Voy a hacer así Vale Voy a ayudar a este Garen Y cuando llegue Directo Al ¿Dónde están? Vale Creo Le ganó a los dos Nada Que ahora hay que ir directo Al fondo En cuanto podamos Vale Creo que el masajar Se fue para atrás En cuanto yo Vio que yo estaba entrando Voy a ir para el medio Y nada Reventamos acá Este inhibidor Y sería partida Porque con el nivel Que tienen No les da Para De todos los ataques enemigos Va De todos los minions Que irían cargados Voy a ver Si puedo llegar A ayudar a mis compañeros Aquí Que queda un solo enemigo Que lo van a matar Antes de que yo llegue Muy bien Reventamos aquí Así 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 Y así Vale Lo hacemos así Los reventamos Hacemos una cura Para todos Y reviento El imitador Antes de irme Vale Porque no llegábamos Esperamos a los minions O reventamos a los minions De enemigos Como quiera que se vea Así Así Y así Vale Y reventamos aquí La última torreta Y me tendré que ir A reventar el imitador Me voy a reventar El imitador Que queda Vale No por nada Pero creo que es mejor Hacerlo así Dejar que se entretengan Con mis compañeros De este lado Y yo de canotillo Le emboco esto Vale Reventamos a este de aquí Con todos los minions Que lo van a reventar Hacemos así Y así Listo Un enemigo menos Como dijo Como dijo el comentalista Que por cierto Debe ser la voz Y una persona Bastante conocida Porque yo juraría Que esta voz La he escuchado antes Vale Vamos a hacernos de aquí Antes de que la vilu Nos alcance Iba a decir Pero No fue necesario A ver como vamos Por aquí De reviente a la H Nada Que los minions Se lo van a hacer No Más o menos Es una idea Que tengo ¿Vale? A ver aquí van otros De este lado van otros Van Dos jugadores Un jugador Eh Si yo pensé que había otro más por aquí Vale ¿Cómo va el nexo? Bastante destruido Nada Que aquí El condorito Se tuvo que ir para atrás Vale Voy directo yo Al medio Eh Podría Jugármela A reventar La última torreta Vale Voy a ayudar Al Garen A reventar La última torreta Que queda Vale Creo que es la mejor idea Además Si aparece un enemigo De este costado Ya se va a estar Defendiendo con los minions Así que va a ser Bastante fácil Tirarla Y son limitadores menos ¿Se rindieron? Listo Listo chicos Espero les haya gustado Un chero la partida Un besazo Un saludo Y antes de que se me corte la cámara Adiós